El Madrid y el Sevilla aspiran a conseguir el primer título de la temporada en el partido que se jugará en el estadio Cardiff City de la capital galesa en el suroeste de Gran Bretaña. El cuadro merengue que aspira a ganar el trofeo por segunda vez, la primera fue en el 2002 cuando superó al Feyenoord holandés, se ganó el derecho a jugar el trofeo al haber vencido 4-1 en tiempos extras la final de la última liga de campeones contra el Atlético y el Sevilla al alzarse con Europa League contra el Benfica en los penales. La última vez que se enfrentaron fue en un partido de liga en Sevilla y los locales se impusieron 2-1 con un doblete del colombiano Carlos Baca, un resultado que casi enterró las aspiraciones de los merengues para quedarse con el cetro de la liga. Ambos equipos llegaron ayer a la capital galesa y se entrenaron en el escenario del partido. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.